La situación es difícil y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero Por favor mírame mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí No, estoy vagando por las calles no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón que te va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí No, no te imaginas cómo esto afecta mi corazón Cómo alivia con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos en multitud tocándome Y ahora me encuentro aquí sol y vacío Agonizando no apunto este frío Dios mío, ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va Se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Hoy se va Se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas y no volverás Cómo explicarle al corazón Que no te vuelva a ver jamás Dime Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas y no volverás La situación es difícil y aguantarlo No puedo, vuelve pronto Que no puedo, mamá Por experiencia propia Difícil Fuera de control Pobre corazón Pobre corazón caído Y ahora te vas y me duermas solo Sin ti no quiero vivir Pobre corazón Estoy vagando por las calles Confundido y perdido Ahora te vas y me duermas solo Mi corazón no lo acepta ¿Qué hago sin ti? Eh 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 Guapa marquito ¡Wuuh! Y ahora se va, se va, se va Se va y se va Y no volverás Se va, se va, se va Y lo más que me duele es que no la vuelvas a ver jamás Y ahora se va, se va, se va Y ahora se va, se va, se va Divina